¿Qué diferencia puede haber entre una doctrina y una idea o ideología en este sentido? Hay al menos dos diferencias. La primera de ellas es lo que decíamos antes, un método revolucionario. Una revolución exige, en muchos casos, violencia, como se ha visto repetidamente en el siglo XX, el siglo más violento de toda la humanidad. Ahí tenemos el resultado de lo que es el marxismo. La violencia del siglo XIX, con lo que ha supuesto el colonialismo sobre África, o la Commonwealth, los ingleses, las dos guerras mundiales, producto del nacionalismo, es una violencia tremenda, tremendamente inhumana, mientras que una doctrina no tiene por qué provocar ningún tipo de violencia. Es más, tampoco se va a imponer, simplemente se propone. Y la segunda diferencia, que también es radical, es que todas las ideologías son materialistas, profundamente materialistas, mientras que casi todas las filosofías han sido trascendentes, han apostado por la trascendencia. Incluso yo le diría que, cuando digo que son materialistas, en el fondo, lo que estoy diciendo de una forma elegante es que son anticristianas. Solo se salva alguna. Alguna puede no haber sido anticristiana, como en parte el liberalismo, o en parte algunos nacionalismos que han sido incluso cristianos o católicos, pero todas las demás son anticristianas. La masonería, por supuesto, antes no la había citado, pero nace a la vez que la moderna masonería, nace a la vez que la revolución francesa. Y además, entre las dos se apoyan mutuamente. Y tienen ese carácter porque, como decía, todas son hijas de la ilustración francesa, que no es la ilustración española, ni la ilustración portuguesa, ni la ilustración alemana. O sea, es la francesa, porque las demás ilustraciones conviven perfectamente con el hecho cristiano. O sea, los ilustrados españoles, más de la mayoría, son perfectamente católicos, empezando por el padre Feijóo, que es un gran dominico. Los ilustrados ingleses son perfectamente anglicanos, no tienen ningún problema. La mitad de los alemanes, lo mismo. Pero los franceses no. Los franceses son profundamente antirreligiosos, en parte porque son hijos de Voltaire y de los enciclopedistas.